El reconocimiento del Senado de la República significa trabajo, dedicación, compromiso y no me lo han hecho a mí, se lo han hecho a todos los florencianos. Ese es un reconocimiento a los 220 mil florencianos que vivimos en Florencia. Eso quiere decir que los 102 senadores y los representantes tienen los ojos puestos en la ciudad, en la Puerta de Oro en la Amazonía y en el departamento de Caquetá. Para la ciudad de Florencia nuestro afecto, nuestra compañía en la celebración de sus 120 años y hoy hemos hecho entrega de la condecoración de la orden del Congreso a la ciudad y a su alcalde deseándole mucha prosperidad y ha superado tantos años de dificultad. Todo lo que habrá de venir será para prosperar, para avanzar y para ser felices. Realmente es un momento emocionante porque en mi corazón, este de este Caquetá y en particular Florencia, aquí viví, puedo decir que nací en mi vida militar. Esta tierra de amor, de hombres fuertes, de verdadera envergadura, con un sentido patriótico, merece la atención de arriba del gobierno. Porque conozco el 80% del territorio caqueteño, conozco todas esas regiones de Guacamayas, Santana Ramos, San Vicente, El Caguán, Puerto Rico, Milán, en fin, es interminable la fila. A todos un saludo de corazón, sincero y un abrazo. Que sigan, no obstante, los sufrimientos que han tenido en su vida, sigan venciéndolos con amor, con ese sentido patriótico y colombiano. Un abrazo para todos los caqueteños de todo corazón.